Este día, viernes, es un día especial, en el cual decidimos a cada uno de ustedes con el mayor deseo de desarrollar esta actividad de trabajo, esta reunión de trabajo, como dijera el señor gobernador, la tercera reunión de este año 2014. Y tenemos la suerte, la dicha, el mes de marzo, que ustedes estén acá con nosotros, de verdad nos sentimos muy complacidos. Primeramente, a Dios, el dueño de nuestros días. Los planes es estar el día de hoy acá, y cada uno de ustedes ha tomado su vehículo, caminar varios kilómetros y hacer acto de presencia, pero en todo el camino, Dios ha sido grande, Dios ha sido fiel, y por consiguiente, bendecimos a Dios por esta bendición. Señor gobernador, bienvenido a Capazún, tierra de girasones, de verdad nos complace tenerlo en esta ocasión. De igual manera, también al presidente de la Somuch, el alcalde de Santa Cruz Palayá, presidente de la Somuch, bienvenido en esta ocasión. Este es caso de ustedes también. De igual manera, a los alcaldes y representantes de los alcaldes, bienvenidos a Capazún. Benjamín, de verdad, un gusto tenerlo por acá también a los representantes de nuestros alcaldes. Y sin duda, una, conforme transcurran los minutos, estarán haciendo algo de presencia. A los representantes de las diferentes instituciones, señores, muy bienvenidos a cada uno de ustedes, a la sociedad civil también, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Contamos también con el Consejo Municipal, algunos no están por compromisos, pero ellos también quieren ser testigos de esta reunión de trabajo. De igual manera, también hemos invitado a algunos líderes de las comunidades, presidentes de COCODES y alcaldes auxiliares, que estarán hoy en calidad de observadores, para que ellos también entiendan los procesos que se dan en el Consejo Departamental de Desarrollo, y que ellos también puedan sacar sus conclusiones. Bienvenidos, tenemos a la señorita Karen, presentante también, del señor Luis Muñoz de Corredor, bienvenida acá a esta tierra de Capazún. Y en esta ocasión, haciendo una excepción, mi esposa no pudo estar, me dijo, ya que vienen los señores, serán puestos para mí prepararles un almuerzo, y por eso mi esposa no está, está en la cocina con su equipo de trabajo, preparándoles un delicioso almuerzo. Así que, bienvenidos a Capazún, bienvenidos a la tierra de girasoles, y que ustedes puedan sentirse como en su casa, acá en la municipalidad. Así que, bienvenidos a todos, y buen día. Muchas gracias.